El alambre puede ser galvanizado, que así no se oxida. Si no tenéis galvanizado, normal. ¿Qué ocurre en el normal? Que se oxida. Inteligente que soy, ¿eh? ¿Cuándo podemos separar un hijito de una tilancia? Flash, si estamos aquí en medio, como que no vamos a poder grabar. No sé cómo lo vemos. Flashito, que me lo tumbas. Pues hoy Flash no se quiere mover de aquí. ¿Para dónde pongo la cámara? Vamos a ver. Flash, es que... A ver, si por lo menos no das la espalda, te ven. Porque yo sé que quieres acompañarme. Pero, ¿y si saludamos a la cámara? Di hola. 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 Soy Vini del canal de Viniplank. Uy, qué padre, una avispa. Perdón. Aquí estoy de nuevo. Y hoy vamos a plantar... No, a plantar no. A colocar unas tilancias en un montaje que he hecho. Vamos a decir que es así. Y hablaremos un poquito de ellas. Así que, si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros, darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que envío un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a empezar. A ver, mira, así. Aquí, tumbadito. Bueno, mirad. Pero no te enfades. Es que la cola esta me rompe las tilancias. Está tiquito con la cola. He hecho este montaje. Diréis, ¿cómo? Bueno, este tronquito de aquí no lo he hecho yo. Lo compré. Lo compré con una planta. No me acuerdo cuál venía, ¿eh? Bueno, en realidad la planta no era tanto. Era más que me gustó la maceta. Bueno, han aprovechado este tronco. Ya iba con el plástico. Y tenía un huequito aquí. En una de las ocasiones que muchas veces os digo que mi marido trae leña, me encontré esto. Que es un tronco con, yo creo que es una hiedra de esas que se fue emparrando y se quedó ahí en el tronco. Lo enganché, mirad, con silicona. Podéis coger cualquier tronco, hacerle un agujerito y encajarle el tronco. Este tronco es porque me gustó, pero puede ser cualquier tronco. ¿Qué vamos a hacer? Mirad. En la maceta vamos a poner esta tilancia. Es una tilancia cianía, mirad, con la cola. Flash la cola. Una tilancia cianía, pero variegada, mirad. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué quieres? Ah, la barriguita. ¡Gordi, un flon! Está paupérrimo. Está paupérrimo, paupérrimo, paupérrimo. Este tipo de tilancias las tienen siempre en sustrato. Alguna vez alguna suscriptora o algún suscriptor me ha dicho es que las tilancias no van en maceta, porque algunas las tengo en coquedama. ¡Hola! Un besito. Está en primer aplausé. Y ese gato, delgado y paupérrimo. Un besito. ¡Uy! Mirad, no os lo perdáis, porque lleva un relax. Mirad. Estamos a gostito. Estamos a gostito, ¿eh, Flash? ¿Qué os parece? Bueno, ahí lo tenemos, relajado. Está muy estresado el gato. Está estresado. ¿A que sí, Flash? ¡Que te vas a caer! ¡Ay! Vamos a empezar por esta. Esta es una caputmedusae. Os iré dando el nombre de las que vaya poniendo que tenga su ID, porque algunas tenían todas ID, pero volaron. Y voló, porque había mucho viento y muchas cosas volaron. Caputmedusae. La voy a poner aquí abajo. Es una caputmedusae grandecita. Es preciosa. Yo las tengo más chiquitinas. No tengo ninguna tan grande. Y, pues, me apetecía tener una así. ¡Ay! Las... Os voy a hablar un poquito de las tilancias para los que sois nuevos. Las tilancias son plantas epífitas. ¿Qué significa epífitas? Que viven abrazaditas, agarraditas a los árboles o a las rocas. No se nutren de ellas. No son parasitarias, sino que hacen muchas una simbiosis o simplemente están agarradas. Algunas tilancias hacen simbiosis, como os decía. Que viene a ser como esta. La celeriana. Esta hace una simbiosis con las hormigas. Ellas se ponen dentro. Se comen las plagas las hormigas y entre ellas, pues, se ayudan porque la... la tilancia les ayuda a protegerse. Hemos puesto la caputmedusae. Yo juraría que esta era... la Rose... Houston... Rose... Houston... Red Princess. Vamos a dejar ahí. Mirad, ahora mismo ha florecido. Algunas tilancias huelen súper bien. El flash se ha ido, así que voy a acercar la cámara. No las voy a poner todas. Ay, mirad, qué bonita. Las que son bulbosas a mí me encantan. El sol me está torturando. ¡Hala! Venga. ¡Vámonos! Ahí está aquí. A ver cómo quedas. Chachi pirulín. Venga. Lo que voy a hacer para que no se vea tanto el nombre es meter el alambre en el nombre. Muchos no querréis poner el nombre. Yo sí porque tengo tantas. Me gusta tenerlas identificadas. y por eso. Mirad, ¿por dónde paso el alambre? Lo paso por... Aquí hay... Hay dos. Dos o tres. Entonces, las paso de entremedio de las filancias. Y aquí veo que hay como un agujerito. Mirad, tiene musquito aquí y está bien verde el musquito. A ver si entra por aquí. A ver si tenemos suerte. ¿Qué va? No quieres. Métete. Tú, tú métete para adentro. Hazmelo fácil. Ay, sí. Mirad, ahora, coger una pinza. Ando preparada que todo es muy raro en mí, ¿eh? Estoy preparada. Y cogí una pinza y a ver... ¿Esto sabéis a qué me recuerda? A un juego de cuando era pequeñita. Bueno, ay. No la veo. Ahí, ahí ya la tengo, ya la tengo. Mirad, la pasé por aquí entremedio del... Eso. Ya me entendéis, ¿a qué sí? Seguro. Porque me explico súper bien. Yo he dicho que me lo he traído todo, sí. El alicate no. No tengo ese luchino. Bueno. Pero quédate ahí. No te me caigas, ¿eh? Ay. Bueno, ya tenemos dos. Mirad, esta qué bonita. Esta es una ideal, globosa por sucre. ¿Os ha quedado claro? Pero mirad, mirad, esta. Esto es una inflorescencia. Las silancias suelen tener inflorescencias. Y algunos me preguntaréis, ay, es que le acabo de ver un hijito chiquitín, chiquitín, mirad. Las silancias suelen tener inflorescencias. Y en la inflorescencia sacan alguna florecita. Abajo. Esta la vamos a poner aquí. Y el nombre lo vamos a esconder por aquí detrás. Así. Así que cogeremos alambre como hasta ahora y lo vamos a cortar. ¿Sabéis cuándo se va a ir el sol? Cuando deje de grabar. Ahí es cuando se va a ir el sol. Que no digo que se vaya del todo, solo que no me enfoque en la cara. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Mirad, para que la etiqueta esta no cuele, pues pongo el hierro. Y ahora, esta para agarrarla tendrá que ser por la planta madre, porque si la pongo entre el hijito y ella, el hijito se va a separar. Y si lo separo ahora, explicación de cuándo separar un hijito. Bueno, vamos a por lo que estaba explicando. Si lo pongo por aquí, me separa el hijo, el hijo va a morir, no va a vivir. ¿Cuándo podemos separar un hijito de una tilancia? Cuando es casi igual que la madre o tres cuartos la madre. O sea, tiene que ser casi el tamaño de la madre. Podemos quitarle un cuartito, pero tiene que ser grandecita, porque ella se va nutriendo de la mamá. Y no tiene un hijo, sino que tiene dos, que acabo de ver otro. Así que vamos a ponerlo entre las hojas de la mamá para no hacerle pupa a los hijos y no separarlos. Y no vamos a apretar el alambre. A ver, quiero... Me he levantado porque es que si no, no veo. Así, mirad. Vamos a ver si puedo hacer lo mismo que antes. Para que no se vea es más que nada, pero algunos no podré. Otros sí. Este sí que voy a poner. No. Venga, vamos a por el siguiente. Plateado no. ¿Sabéis qué? Ah, sí, porque si no me van a quedar... A ver esta. A ver cómo queda. Sí, ¿no? ¿Qué os parece? ¿O está? No. Mirad, esta lo tengo claro, la voy a poner aquí. Así que vamos a coger alambre, a cortar y mirad, os voy a enseñar cómo le pongo el alambre. A ver si lo podréis ver entre medio de las hojitas, pero sin apretar. Ahí, ahí y ahí. Y... Así. Hay un montón, un montón de especies de tilancias. O sea, es una pasada. Pero bonita porque está florecida. Venga, vámonos, vámonos. Mirad, aquí pondremos una gris o aquí. Esta yo creo que antes la he puesto aquí, me ha gustado. Vamos a poner esta. Ay, se me ha ido, se me ha ido el nombre de ella. Bulbosa. Esta es, o sea, se llama así, aunque es bulbosa, se llama bulbosa. El alambre puede ser galvanizado, que así no se oxida. Si no tenéis galvanizado, normal. ¿Qué ocurre en el normal? Que se oxida. Inteligente que soy, ¿eh? ¿Qué pasa con el alambre normal? Que se oxida. Ahí, ya lo tengo. Ahí. Cortaremos. No creáis que el gato está aquí abajo, ¿eh? No, es que se haya ido. Lo tengo ahí, mirad. Flash. Flash. El Flash siempre está a mi vera. ¿Dónde voy yo va él? ¿Qué os parece aquí? Sí, ¿no? Esta es una, esta tengo mi duda, que sea la Houston Red Princess, pero bueno, veremos. Mirad, voy a aprovechar para poner esto y no se vea la etiqueta. Y puedo levantar un poco esta madrita. ¿Esta la pondré? ¿Aquí arriba? Esta es una fasciculata polionanta. Esta ya la tenía, mirad, sus raíces están bien sequitas, ellas no se alimentan de las raíces. Le voy a quitar todas las hojitas estas, le voy a cortar la vara floral, ¿por qué es importante cortarle la vara floral? ¿Cuándo está seca? Pues como en todas las plantas, para que no pierda la energía, no me coja plagas, porque si no, sí que puede coger plagas, aunque a mí no me suele coger. Y si algunos me preguntáis si yo hago por semilla, he logrado hacer cría de tilancias, yo ni lo he intentado porque por el clima aquí yo necesitaría un invernadero con las condiciones que aquí no se me dan. Y es un proceso muy lento, así que más rápido es por ejitos. Pues se corta por lo más abajo posible, quitar las raíces como dejarlas. Ellas las utilizan para agarrarse. Venga, se atina. A ver esta. ¿Aquí? Así. ¿Esta la voy a poner aquí? ¿Para ver cómo la agarro? ¿Pone una al labio? ¿Pone una al labio? ¿Pone una a ver? Bueno, mirad, volvemos a lo mismo. La agarro por aquí, pero sobre todo no apretéis. Estas que son bulbosas, si apretáis les es más difícil sacar el que va por en el agua. Así que no apretéis el hierro. Por aquí. Por aquí. Te me has caído. Venga. Aquí, chatina. Aquí vas a estar ronca. Ellas luego, poco a poco, algunas, se acaban agarrando ellas solitas al árbol, al árbol, al tronco, donde las pongáis. O sea, luego ellas con sus raíces pues se van agarrando. Ay, ya sé. Aquí tengo como un hueco. Mirad, aquí tengo un hueco. A ver si lo podéis ver. Ahí. Entonces, así, ¿veis? Hay que ingeniárselas. Y ahí ya la podré agarrar. Y haremos lo mismo. Ahí tiene un hijito. Sí, Flash. Pero no te me pongas delante. Porque si te me pones delante no puedo ver. Aquí en invierno es bastante frío, por lo menos donde vivo yo. Y hiela. ¿Cuál es el truco para que me vivan? Protegerlas. O debajo de un porche para que el agua y el agua fría y el hielo no les haga daño. O meterlas dentro de casa. Hay gente que me pregunta si las puede tener dentro de casa. Yo dentro de casa sí que se pueden tener. Pero tienes que estar mucho más encima de ellas. Porque tienen que tener ventilación para cuando tú las mojes puedan sacar su agua se la puedan evaporar y tengan aire. Entonces si tienes tilancias y tienes un invierno muy frío como el que tengo yo ¿qué hago los 3 o 4 meses que hace tanto frío? Las meto dentro de casa. Ahí sí que las tengo dentro de casa. Pero son 3 o 4 meses. Luego las saco. Porque lo que ocurre cuando están en el interior si no están bien aireadas es que parece que se estén secando pero lo que ocurre es que se están muriendo. Entonces las regamos las regamos hasta que las pudrimos. Así que lo ideal cuando ya viene el buen tiempo es sacarlas fuera. La pasamos por aquí que veis que tiene el tronquito. ¿Qué te pasa Flash? Ajá, los perros. ¿Qué les haces a los perros? Sí. Ajá, los perros. ¿Qué les haces a los perros? Sí. Di que sí. Lo veis, lo veis. La verdad que quien tiene animalitos que son tan curiosos. Ay. ya te tengo señorita. Ya está. Y ahora le pondré un poco de para tapar el ¿cómo se llama esto? El alambre. El alambre. Bien. No sabe hablar. Le pondré un poquito. Mirad, está hecha su semillita. Le voy a quitar Acabo de matar uno. Mirad, que no os engaño. Acabo de matar un mosquito. A ver si lo podemos mover. Aquí. Lo acabo de matar. El gato está agotado. Agotado. Y por fin vamos a meter la tilancia variegada para el otro lado. Ay, ay. Guau, qué espectacular esto. Bueno, y con el flash agotado de tanto trabajar, me despido. Espero os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, besitos. Chau. 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 Entonces,